Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Radial, la voz de las colectividades y el Rotary en acción, con Horacio Dabun y equipo. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Esencial es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenas tardes. Nuevamente estamos en AM1220Ecomedios.com en otra edición de este nuevo programa que se emite todos los domingos a partir de las 13 horas con el título La Voz de las Colectividades y el Rotary en Acción. Bueno, realmente, como siempre, para enviarnos un e-mail, elfarodelsur.com.ar y por supuesto el WhatsApp al 154-192-8377. Bueno, básicamente, estamos cumpliendo un año, ¿cierto? De esta pandemia que nos trajo tantos inconvenientes a todos, ¿cierto? Y básicamente a los adultos mayores. Y realmente nosotros extrañamos muchísimo el temario de estar en el estudio de la radio. Porque ya realmente hace un año que estamos transmitiendo de nuestro hogar. Realmente, en la última emisión que hicimos el día jueves, ¿cierto? Básicamente con el tema de los adultos mayores. Realmente estábamos muy preocupados por esta campaña de lo que se refiere a las vacunas. Estuve pensando, Si nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores y un canciller, ¿no sería bueno que él también empiece a participar en todos los países que ya tienen su vacuna? A ver de qué manera nos pueden ayudar, nos pueden anticipar hasta que nosotros tengamos realmente la vacuna. Porque la situación está muy delicada. Hoy estamos empezando el otoño, después en 90 días viene realmente el invierno. Y sinceramente, esta situación hoy nos tiene a todos preocupados. Donde podíamos haberlo resuelto con anterioridad. Con una buena política de Estado. En el día de hoy, básicamente tenemos la oportunidad de hablar de algunos países, ¿cierto? Como lo hacemos en las colectividades. Por ejemplo, con todo lo que se ha festejado esta semana, en San Patricio, con la colectividad irlandesa. Y también, por supuesto, con la colectividad húngara. Y después vamos a hablar un poquito de otro país, Armenia. Esperemos que el tiempo, el del primer bloque, nos pueda dar esta oportunidad. Y en el segundo bloque, básicamente, nuestro Rotary Club de Parque de los Patricios siempre tiene invitados. Y en esta oportunidad hemos invitados a nuestro próximo gobernador a partir del primero de julio para el periodo 2021-2022. Y también, por supuesto, a Vicente Rocasalba. Y también, a la persona que conduce el servicio, cierto, profesional, a la señora Elena de Rossetti. Así que, básicamente, si ya estamos conectados, me gustaría realmente empezar esta entrevista con un joven de la colectividad húngara, Nicolás Quereques, para que nos ilustre un poco de lo que hace pocos días estuvieron conmemorando. Y a su vez, vamos a poner siempre algún video de su país. Porque es una forma también, en estos momentos, de las restricciones que hay para viajar, transportándonos a distintos países. y hoy realmente, Hungría nos brinda muchas oportunidades para conocerla y para que en el futuro aquellos que tienen realmente programado estos viajes puedan, de una manera u otra, visitarlo. Así que, nuestro operador Gerardo, sé que los domingos es un poco complejo porque está solo. No sé si me estás escuchando, Gerardo, y si está ya en la comunicación Nicolás Quereques. Hola. Hola, ¿qué tal Horacio? Sí, buenas tardes, aquí estoy, yo te escucho bien, no sé si se me escucha bien a mí. Te escucho muy bien, realmente es la primera entrevista que te realizo, un hombre joven, realmente, de las colectividades también, y yo también como miembro cierto fundador realmente de la Federación Argentina de Colectividades, me da mucha alegría tener este programa porque realmente nosotros hemos fundado esta federación hace más de 40 años y cada vez está creciendo, se está desarrollando y creo que a partir del mes próximo cambia las autoridades donde va a haber un proyecto muy interesante en algo que a mí realmente me interesa mucho que es el tema de Rotary y el tema de los adultos mayores. Contanos, Nicolás, un poco de lo que se estuvo conmemorando hace poco en tu colectividad húngara. Antes, antes de comenzar, este, hay que hacer un pequeño, un, recontar, contar un poco la, el trasfondo histórico de todo esto, ya que la revolución por la libertad en el año 1848 fue uno de los momentos más importantes en la historia húngara del siglo 19. Pero antes de eso, en el siglo 16, después de una batalla en el pueblo o en el territorio de Mohac, al sur de Hungría, en 1526, la corona húngara pasó a mano de los Habsburgos, quienes eran los, digamos, la casa de Reyes de los austríacos y durante tres siglos hubo intentos de separación de, de, de los austríacos con varias guerras de independencia que no lograron el éxito que realmente era, era buscado. Después, este es el trasfondo político, digamos, histórico, que bueno, en Hungría estaba bajo el dominio de los austríacos. En el año 1828, el parlamento de Hungría fue reconvocado y la oposición húngara cada vez era más fuerte y generó una gran ola de revolución en 1848 que llevó a, a una revolución de, de, de intención de independizarse de, de los austríacos y ahí fue encabezada por Lajos Kossuth y por eso tomamos el 15 de marzo de 1848 como el primer día de esta revolución ya que ese fue el día en que un grupo de jóvenes este intelectuales se reunieron en Pech, en un, en uno de los lados de, de, de Budapest y era, y fue el lugar donde nacieron varios versos, nuevas consignas, entre ellos la tonada nacional que, que fue escrito por el escritor Jandor Petrofi y también los 12 puntos o lo que se llamaría también el deseo de la nación húngara y todo esto se convirtió en el símbolo de la, de esta revolución. después la gente empezó a salir a las calles estos 12 puntos fueron reproducidos en una imprenta y fueron repartidos en ese momento a todas las las personas que salían a la calle y así es que llegó a revolucionar toda una nación y que terminó en una, en una guerra contra los austríacos que, bueno, querían bajar un poco lo que es esta revolución, ¿no? cortarla un poco. Si querés No, por supuesto. Es muy importante todo lo que nos estás transmitiendo y bueno, yo desde acá no veo, cierto, le hemos enviado a nuestro operador un video muy interesante. Yo lamentablemente posiblemente con, desde mi hogar no lo puedo visualizar, supongo que ya lo están pasando, para hacerlo realmente mucho más llevadero, que conozcamos más Hungría, ¿cierto? ¿Qué te parece? Sí, justamente se veían algunas de las imágenes, se veía, bueno, el sector montañoso que se ve en el video es el lado de Buda y el del lado de la llanura donde ya no ves montañas donde está el parlamento, ese es el lado de Pez. En definitiva eran dos ciudades diferentes, junto con una tercera parte también, que es la antigua Buda y todo este territorio al final fue nucleado y fue todo junto llamado Budapest y a partir de ese momento fue nombrado capital nacional de Hungría. Y ahí vemos el parlamento, bueno, había varias imágenes que son muy interesantes de Budapest. Yo realmente me entusiasmé con ese video, ¿cierto? Porque me transporté un poco. Yo sé que vos estás en la parte comercial de viajes y todo ese temario y yo también he viajado bastante y realmente, bueno, estoy un poco restringido, pero igual, mirando un video uno se transporta. Contanos un poquito en la Argentina de tu colectividad, cuántas personas hay, desde cuándo vinieron los primeros migrantes, ¿qué te parece? Bueno, antes de eso quiero cerrar que lo que conmemoramos en realidad es una revolución que no logró el cometido, no es que nos liberamos, pero la presión austríaca sobre los húngaros fue más liviano posterior a eso. Así que sirvió esa revolución como para que bajen un poco el pie del acelerador. Bueno, contando un poco entonces sobre la colectividad húngara en Argentina, es muy difícil contar cuántos húngaros hay en Argentina. Los primeros habrán llegado alrededor de la Primera Guerra Mundial, ellos se fueron al sector de Chaco, ellos recibieron tierras para poder trabajar la tierra, creo que la mayoría de ellos trabaja con algodón, y después de eso los siguientes húngaros que fueron llegando en varias soleadas fue entre las dos guerras mundiales, posterior a la guerra y muy pocos también llegaron también durante la revolución o posterior a la revolución también contra los comunistas en el 1956. Así que hay varias soleadas, yo estimo que serán unos 30.000 húngaros que viven en Argentina más o menos realmente es muy difícil de contabilizar. Y contanos, básicamente aquí en la Argentina qué actividad tiene su colectividad, se dedicó al campo, se dedicó a la industria, al comercio, porque también nos dicen todos que nosotros en la Argentina venimos de los barcos, ¿no? Y eso me lleva 100 años atrás cuando vinieron mis padres, ¿correcto? en barcos estando 30 días en alta mar, como digo yo. Muchos húngaros se dedicaron a diferentes industrias y la verdad que hay muchos húngaros que se conocen por apellido que yo los conozco y sé que son descendientes húngaros pero no los conozco personalmente. Por ejemplo, la empresa Calay de la cerradura son descendientes húngaros y realmente hay muchos que trabajaron en industrias varias y hoy actualmente aquí en Buenos Aires las actividades que tenemos principalmente van variando también en cada uno de los gremios. Yo personalmente trabajo en una agencia de viajes recibiendo extranjeros en la Argentina y en el resto de Sudamérica. Bueno, ahora con el temario de la pandemia se habrá restringido bastante porque lamentablemente siempre estamos en la parte sanitaria o la parte económica con todo lo que nos ha traído esto la cantidad de negocios cerrados las industrias que han cerrado la desocupación todo este temario que nos tiene muy preocupados porque en estos momentos y a corto plazo se va a tener que tomar alguna determinación con la venida de la segunda ola y lamentablemente al no estar las vacunas todavía nos están preocupando mucho mucho contaros un poquito cómo está compuesta realmente en Hungría me refiero la población a nivel podríamos decir interreligioso ¿cierto? Es un país que realmente recibe todas las religiones ¿cuál es la religión? ¿cuál es la religión oficial por ejemplo? Sí Hungría recibe todas las religiones en definitiva la religión oficial es la católica apostólica romana pero aún así también recibieron o son cuna de varias otras religiones dentro de las cristianas como por ejemplo las reformadas las protestantes evangélicas y aún así también fuera del cristianismo también hay muchos judíos en Hungría se sabe que la segunda guerra mundial los los alemanes fueron recorriendo todos todos esos territorios en búsqueda de los judíos y bueno en Hungría no no era la excepción ahí también pasaron y estuvieron juntando a los judíos sé que a corto plazo va a haber un cambio de embajador en la Argentina ¿verdad? y realmente a mí personalmente me encanta todo eso porque los días jueves tenemos un programa diplomacia política y economía donde tocamos mucho los temas comerciales realmente ¿cuál es el intercambio en este caso con Hungría a nivel comercial? por ejemplo digo que la Argentina necesita inversiones entonces es clave que en 200 países que están superando ese número a nivel de Naciones Unidas la Argentina empiece nuevamente a esforzar para que entre divisas reales ¿no? y no solamente la maquinita entonces de esa manera el intercambio comercial nos va a llevar a crecer y a desarrollarlo ¿tenés algún conocimiento de qué intercambio hay a nivel comercial? en general es real que sí ahora va a haber un nuevo embajador embajadora en realidad va a estar llegando a fines de mayo y la verdad que en cuestiones comerciales sé muy poco conozco una familia húngara que vive aquí en Argentina que por ejemplo tiene sus propios viñedos aquí en Mendoza pero también en la región de Tokoy que es uno de los vinos europeos más famosos también y traen desde Hungría también sus vinos blancos dulces muy sabrosos y sé que hay ese intercambio pero más que eso la verdad que ya tanto no conozco pero bueno conociendo un poco la historia de los húngaros en Argentina hay húngaros que han inventado muchísimas cosas y son relacionados con Argentina y Hungría al mismo tiempo como por ejemplo Ladislao Viro quien fue el inventor de la virome y bueno creo que aquí en Argentina se conmemora el día del inventor recordando y conmemorando a Ladislao Viro en este caso pero comercialmente yo no sé cuánta relación hay entre Hungría y Argentina yo sí sé que por ejemplo también actualmente hay muchas becas para universidades allí en Hungría en la cual podés hacer posgrados allí en Budapest o en otras universidades reconocidas en Europa eso sí los conozco pero hasta ahí no más porque no tuve la suerte de conocer un poco más de esa información Nicolás realmente te veo mucho futuro pienso que tenés que en el futuro integrar realmente de la Federación Argentina de Colectividades voces en forma operativa y también tiene que ser un desafío nuestro Rotary Club de Parque de los Patricios ha lanzado un cruz satélite de las colectividades realmente y me encantaría que lo integres pensalo y realmente sos un hombre de mucho futuro donde realmente Rotary y a vos básicamente a los jóvenes cierto le brinda muchas oportunidades en las distintas áreas tengo en línea al futuro presidente de la Federación Argentina de Colectividades porque va a haber cantos de autoridades a Juan Sarrafián hola Juan ¿me escuchás? Horacio qué alegría de escucharte y qué alegría de estar en tu programa como muchas veces como con la gentileza que tenés de poder darnos el aire para comunicar cosas y decir yo te he escuchado al próximo presidente siempre y cuando la gente lo quiera obviamente nuestra organización es absolutamente de voto directo de las instituciones que la componen así que bueno trataré trataré de ver si puedo tener el voto de nuestros asociados de nuestros afiliados a la Federación y tratar de hacer el mejor papel posible una vez logrado esto ¿no? por supuesto Juan yo realmente como hombre también de la Federación quiero que siga creciendo desarrollando y un poco desarrollar recién entrevistaba a Nicolás que es representante de la colectividad un hombre joven de mucho potencial y también lo estaba enamorando con el Rotary de la colectividad es cierto que es un cruz angelique de nuestro club de Parque de los Patricios yo sé que siempre estás en actividad sé que tenés proyectos y realmente en este momento me encontrás en este momento me encontrás en la ciudad de Mar del Plata donde vine a tener una reunión con la gente de mi colectividad la colectividad armenia vine a ver primero cómo estaban y después ellos también van a tener en breve elección está consensuado quién va a ser la próxima presidenta será una una dama una mujer este pero bueno todo eso tiene que ver con las relaciones que se van dando a medida que uno va caminando todo este mundo infinito de las colectividades y qué buen y qué buen lugar para para aprender los unos de los otros vos fijate recién acabas de hacer un reportaje a uno de los representantes de la comunidad húngara de la colectividad húngara este que están muy arraigados en la Argentina desde hace mucho y así con muchas colectividades no somos digamos un producto de la tierra como quien dice de esta tierra somos producto de lo que ha sucedido en otras partes del mundo y quizá en manera fortuita o elegida vinimos a dar a este país que más allá de las vicisitudes y los bailes políticos que tiene sigue siendo una tierra prometedora que le digo a todos nuestros mayores el lugar para poder desarrollar y criar a su familia estudiar trabajar la libertad la libertad de poder decir yo provengo de traslado y orgullosamente porto una bandera un traje cultura es infinito y es maravilloso y esto hay que entenderlo la Argentina es un país que nos ha permitido de todas formas poder traer nuestra cultura esa cultura que se trae en la varilla y en el corazón y en la memoria de aquellos que tuvieron que dejar su tierra de nacimiento para buscar otra vida y acá les dieron la segunda oportunidad de su vida bueno básicamente sabemos todos que Argentina es muy generosa que de brazos abiertos pero si siempre pedimos nosotros que realmente que todas las personas que ingresan básicamente entren en forma legal que cumplan con todos los requisitos ¿correcto? porque Argentina realmente le está brindando a ellos oportunidades por un lado laborales pero también sociales comunitarias en un momento tan difícil que realmente debe ser un ejemplo la Argentina porque en otros países no ocurre eso Juan es así tal cual como vos lo describís Horacio y coincidimos absolutamente y plenamente la Argentina debe detener dentro de su territorio a todos aquellos que quieran venir a suelo argentino pero deben estar correctamente identificados con su documentación con su domicilio como corresponde porque de esa manera también se hacen acreedores al derecho a votar vos fijate la federación pidió mucho para que se diera en la legislatura porteña hace casi dos años el voto del inmigrante ¿sí? o sea el voto del inmigrante te permite elegir las autoridades desde jefe de gobierno para abajo ¿en qué país sucede eso? ¿dónde te dan esa oportunidad? no por supuesto y aparte es muy necesario realmente pienso que estamos bien encaminados en este temario lo que sí a veces los presupuestos no alcanzan para satisfacer todas las necesidades ¿correcto? entonces uno piensa en estas discusiones más en estos momentos donde los hospitales están desbordados ¿verdad? y a veces uno piensa que Argentina brinda todo ese servicio pero también digo que hay países que traen contingentes para realmente atenderse en la Argentina y después automáticamente vuelven a su país o sea que no están arraigados no están en forma legal sino es como si fuese un tema comercial de algunos pícaros a ver a ver eso que vos estás diciendo es absolutamente así es absolutamente así a la gente a la gente digamos nadie le pregunta una vez que ingresa al territorio nacional de dónde viene a dónde va qué va a hacer qué es lo que está haciendo es decir que esa libertad que se le da al tipo que la aprecia y que la va a usar bien a veces desgraciadamente en la general de la ley se cae en el en el malogrado o la malograda intención de aquellos que vienen en los tours sanitarios ¿sí? porque la Argentina les brinda gratuitamente en todos los hospitales atención ¿sí? esto no se da en casi ningún país yo diría ningún país no casi en ningún país pero nosotros lo hacemos entonces uno podría pensar que el Estado Nacional no solo es bueno sino que es buenudo pero ¿qué se hace desde el punto de vista del ser humano? se deja a la persona a su suerte porque nadie va y dice mire yo vengo en un tour de salud mire yo tengo no está el problema y obviamente los médicos argentinos que hay que sacarse el sombrero hay que sacarse el sombrero con el personal de salud de la República Argentina hay que sacarse el sombrero ponerse el pie y aplaudirlos nunca van a dejar jamás van a dejar a un a una persona que tiene un problema a una persona que está enferma o sufre una enfermedad lo vemos todos los días no Juan yo estoy de acuerdo que se le dé el servicio pero también realmente habría que ponerle alguna facturita a los consulados de esos países le damos la parte estructural le damos los profesionales le damos los medicamentos y si la capacidad es limitada hay muchas personas que quedan fuera porque no tienen turnos en eso estamos absolutamente de acuerdo Horacio pero no hay duda por eso digo que hay que corregir hay que saber quien es el que habita el territorio nacional quien lo hace regularmente ordenadamente con su documentación digo estamos creciendo perfecto pero hagámoslo ordenadamente si aparte estamos en el país que reza y dice que este país es para que venga gente de buena voluntad por eso por eso nosotros en el preámbulo de la federación argentina de colectividades lo poníamos que está puesto y me parece que realmente fue una buena decisión Juan yo te deseo lo mejor realmente pienso que las colectividades van a depositar el voto hacia tu candidatura correcto lástima que yo ya tengo unos cuantos años pero realmente siento el tema de las colectividades por lo saben bien y bueno yo lo quiero decir en tu programa yo lo quiero decir en tu programa te he pedido y te he encomendado para cuando armemos las comisiones y subcomisiones de que vos Horacio con lo que sabés con lo que sabés nos des una altura enorme en lo que son los adultos mayores y de hecho vas a ser el coordinador de la comisión que se va a dedicar a los adultos mayores que es un amigo que hace mucho que venimos proponiendo y creo que hemos dado en tu persona con la persona justa para que desarrolle esto y también Juan me gustaría realmente en la medida de las posibilidades que tengamos una atadura entre la Federación Argentina de colectividades y el Rotary ¿cierto? por la parte social por la parte comunitaria por el área que típica la vamos la vamos a tener yo tengo grandes amigos no solo no solo te tengo a vos en el Rotary sino que está mi gran 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 amigo Ricardo Pedace una persona a la cual quiero respeto muchísimo y seguramente él también con tu ayuda va a contar con digamos la asociación de alguna manera en determinados planes de la Federación junto con el Rotary no yo estoy muy contento ya a partir del primero de julio ahora en el segundo bloque vamos a entrevistar a realmente al futuro gobernador de nuestro distrito en 48 95 y también Ricardo Pedace va a hacer algo nuevo que es el vice gobernador Juan yo te agradezco mucho nos mantenemos en contacto y éxito para vos Horacio yo te envío un abrazo enorme a la gente que te escucha que sé que es muchísima les digo que estamos para servir a la Argentina servir a la patria y hacer este país un país enormemente grande con un corazón inigualable así que allí vamos y seguramente tendremos mucho trabajo por delante pero confío en gente como vos gente que ha hecho siempre el bien para que ayude este tipo de iniciativas te agradezco Juan también me despido de Nicolás un hombre joven que realmente me entusiasmó mucho cierto porque uno también tuvo la edad y veo que la juventud nuestra realmente sigue creciendo y desarrollando muchas gracias son el futuro son el futuro pero prontamente ya tienen que empezar a tomar las tareas que vamos a ir dejando muchas gracias Juan vamos a ir un corte y continuamos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 en estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarlos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Comercio de Comercio de Comercio Continuamos en el programa de los días domingos a partir de las 13 horas La Voz de las Colectividades y el Rotary en Acción Bueno, realmente hoy en la primera parte como ustedes los que nos han visto y escuchado entrevistamos a una colectividad básicamente como la húngara y también a la colectividad armenia En esta segunda etapa realmente con el apoyo la ayuda, o no sé qué denominación o el sentimiento cierto, de nuestro Rotary Club de Parque de los Patricios básicamente hoy hemos invitado a dos personas que realmente vemos el futuro bien encauzado es una opinión personal cierto la estoy viendo ahora a Elena de Rosetti hola Elena bienvenida como siempre hola Horacio muchas gracias por invitarme muy amable como siempre Horacio bueno, vos sabés que para mí esto de los días domingos me brinda me brinda, cierto una alegría tremenda porque hace muchos años quería hacer un programa de realmente los días domingos y a veces los espacios no están y realmente pensaba en voz alta cierto ¿a qué se lo destino este espacio? en el fondo quería tener una audición pura de mi colectividad cierto la sirio-libanesa pero me pareció mucho más interesante retomar aquel proyecto que lo pensé hace 20 años como la voz de las colectividades pues realmente hemos fundado la federación y ahora hace 11 años nos hemos enamorado de nuestro Rotary entonces cada año se pasa uno lo conoce más lo profundiza más y lo ve con otros ojos y realmente cuando yo te invito porque tenés una responsabilidad muy muy importante cierto como es el servicio profesional donde es muy abarcativo y yo me identifico personalmente con esa área cada uno viste tiene un camino ¿por qué no nos ilustras realmente cuál es tu responsabilidad y ya inclusive pensando en estos meses que faltan de esta gobernación del doctor Murúa cierto y la futura que también lo hemos invitado cierto a nuestro amigo futuro gobernador del distrito 4895 cierto a Vicente Roca Salva contanos un poco bueno cómo no este Horacio yo te desde ya soy la primera agradecida como Rotaria representante del distrito del gobernador Murúa y que por su que a cargo de servicio profesional y que por suerte a ver tengo el placer de que Vicente Roca Salva me ha confirmado en la continuidad vos sabés esto que hemos hablado lo que es la continuidad de acción porque te permite todos los vínculos y acciones poder profundizarlo así que como bien decir servicio profesional fue la génesis o sea Rotary surge en 1905 con cuatro amigos liderado por Paul Harris donde justamente es el basamento de la unión y compañerismo pero basado en la diversidad de profesiones que es lo que hoy es lo que durante todos estos años hemos llamado SATO servicio a través de la ocupación bueno ahora se denomina servicio profesional entonces ¿qué involucra? involucra cuatro grandes áreas una de ellas vos sabés que todos los Rotary proyectos de distinta envergadura pequeños o grandes económicamente muy significativos que ayudan a la comunidad pero el que es de poca envergadura a lo mejor lo resolvés con algún fondeo que tengan en el club o haces un evento cuando ya estamos hablando de proyectos grandes como por ejemplo ahora el hospital Pedro Elizalde nos está pidiendo un pletismógrafo para las dolencias pulmonares de chicos y adolescentes de niños y adolescentes que inclusive tienen problemas serios que hasta tienen que llegar a todo lo que es donación de órganos bueno proyectos de esta complejidad en Rotary tenemos solamente el brazo de la fundación Rotary a nivel internacional pero también es importante llegar a empresarios a empresarios a cámaras a ONG a esponsores nosotros Rotary nos tenemos que abrir a nuestro entorno ese es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro comité de servicio profesional por eso Horacio tu programa que tiene una llegada tan importante el empresariado por favor que se vinculen con nosotros con la gobernación y la otra gran pata que tenemos y la otra gran pata que tenemos también vinculado también pero ya con entidades educativas es lograr becas gratuitas para donárselas a personas en situación de vulnerabilidad económica que los podamos capacitar en oficios este año hemos conseguido mil cincuenta becas nos han donado becas de lo que a ver de una amplia diversidad panadería de temas de salud holter por eso gracias al servicio profesional nos vinculamos con el entorno y es tan importante tu ayuda y difusión Horacio yo realmente este año lamentablemente con el tema de la pandemia no pude rendir lo que yo esperaba como presidente del Rotary Club de Parque Los Patricios lo admito porque estoy un poco atado creo que tenemos ahora también a nuestro futuro gobernador Vicente Rocasalba hola Vicente ¿me escuchás? sí, sí hola Vicente hola Vicente ¿cómo estás? sí, Lina un gusto para nosotros es un honor en este domingo cierto de este nuevo programa de los días domingo que vos también te identificás mucho con las colectividades y por supuesto las Rotary al ser el gobernador electo a partir del primero de de julio cierto por el periodo 2021 y 2022 te doy la bienvenida y realmente queríamos que nos ilustre por eso realmente acerca de tus proyectos y te voy a a mi manera yo soy un hombre que me gusta las políticas a largo plazo políticas de Estado y recién la escuchaba a Elena que la confirmaste para que continúe en sus funciones y eso me parece fundamental perfecto perfecto gracias primero de todo gracias invitarme un domingo yo siempre digo como tradición domingo de pasta como los italianos que yo sí represento cada 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 cultura tiene un plato de comida bueno nosotros los italianos por supuesto le damos tranquilamente a la pasta a la pasta con salsa la más rica hay mucho queso río voy a voy a voy a hacer atributo lo que vos recién dijiste Elena yo no la convoqué perdón ella me convoqué a mí porque ella viene trabajando hace años y tengo el placer de estar en su nuevamente trabajando para ella y yo creo que todos los rotarios trabajamos para los comités y los comités trabajan para los socios eso es lo bueno que tenemos la diversidad y la rotación que tiene el rotario no realmente es importante la continuidad en la función es cierto para darle es un aspecto que yo lo vivo así yo sé que estás a pocos meses de tomar una responsabilidad muy importante y un poco darnos un anticipo realmente de algo que estás pensando para que nosotros podamos acompañarte para que tengas el éxito como lo está teniendo hoy el gobernador actual o el anterior Medace o el anterior Bollo cierto es un equipo es verdad es verdad Horacio yo creo que el distrito 4895 es un distrito muy joven muy jovencito apenas va a tener cuando yo tenga la oportunidad de estar asumiendo como gobernador va a cumplir su primer ocho años y no da casualidad que la señora Elena Rossetti es la esposa del primer gobernador que estuvo este distrito a partir de ese momento y con la unión de doce distritos el 4820 y el 4890 logramos lo que hoy es logramos lo que hoy es el 4895 ¿qué quiero decir esto? hablando de la inmigración de los integrantes de varios continentes ¿no? logramos unirlos y creo que la labor de nuestro primer gobernador que tuvo el distrito Enrique Rossetti y la continuación de los demás gobernadores logramos lo que estamos haciendo hoy y mi objetivo es continuar lo que hicieron estos buenos trabajos y lo más importante es fijar las próximas metas de los próximos tres o cinco años y para eso casualmente Elena está en uno de los comités muy importantes para este objetivo es la capacitación no se puede tener puesto de trabajo o rotario ocupando lugar sin saber lo que están haciendo y creo que para el crecimiento de Rotary es el conocimiento de sí mismo o sea si yo tengo que ser mañana periodista aparte de estudiar de periodista tengo que saber la materia que voy a tocar en el día si me toca tocar el medio ambiente tengo que conocer lo que voy a hablar y si me toca tocar de salud tengo que saber lo que voy a hablar de salud eso lo que hacemos los rotarios nosotros no damos profesión al rotario sino le damos la capacitación de lo que se tiene que tocar en la comunidad Rotary tiene siete áreas de interés y a esas siete áreas de interés le damos nosotros los contenidos donde los rotarios tienen que trabajar a partir de eso cada club puede desarrollar la necesidad en sus comunidades y ahí es importante que los dos puntos más importantes que es natural de un líder la primera es la observación observar lo que tiene a su alrededor y siempre digo muy distinto la necesidad de un rotario italiano que la necesidad de un rotario porteño y muy distinto la necesidad de un porteño que la necesidad de un rotario de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y no la necesidad en sí si falta un plato de comida o un equipo de medicina sino el lugar en el momento necesario si maldijo en este momento se está prendiendo fuego gran parte de un bosque hermoso que está en la República Argentina y la verdad el porteño no tiene esa necesidad de comprar cincuenta mil no sé camiones de bomberos la verdad no hay una urgencia pero si el rotario de esa zona tiene que pensar en esas necesidades pero acá los porteños como el ejemplo tendrá otras necesidades como la carencia o los cuidados intensivos de la salud por eso lo primero tenemos que trabajamos nosotros en la observación de la necesidad y después la creatividad y la creatividad va en los dos recursos que tenemos la primera es la humana o sea saber buscar las personas que pueden satisfacer o lograr hacer proyectos a través del ser humano y lo otro es lo económico porque sin dinero no se puede hacer muchas cosas y muchas veces con el dinero tampoco se puede hacer muchas cosas por eso digo que la combinación entre la creatividad y lo económico se hacen muy buenos proyectos y esos proyectos tienen nombre proyectos de servicio y eso Rotary se dedica no yo pienso que realmente esa es la meta el objetivo y hoy viendo realmente lo que está ocurriendo en el sur de la república argentina con estos incendios y viendo la campaña realmente positiva en varios distritos para un poco ayudar porque realmente da mucha tristeza lo que está pasando en el sur y que a corto plazo ya están algunos camiones ¿cierto? llevando alimentos llevando artículos de limpieza porque básicamente la parte digamos instrumentaria está satisfecha o sea que realmente la función de Rotary es importante y también yo estoy personalmente muy contento que Rotary se está ampliando en la divulgación con muchas actividades se le dice que Rotary está saliendo a la calle y a mí siempre me da mucha alegría porque me acuerdo que años anteriores cuando en una fiesta de las colectividades en la avenida de mayo nadie entendía porque íbamos a poder hacer un stand y lo pusimos y realmente me gustaría si Dios quiere digo yo cuando esta pandemia un poco finalice volver a la calle con los stand de las colectividades con el logo de Rotary y explicar que es Rotary o sea que no es algo inalcanzable porque a veces las personas que no conocen Rotary piensan de una manera y la realidad es otra Vicente y vos ahí tenés un papel muy importante porque vos también sos un hombre de las colectividades y realmente casualmente recién te entrevistaba a un joven de la colectividad húngara ¿cierto? y realmente quería que le explicase que era Rotary y yo realmente le digo vos tenés un perfil bárbaro para Rotary por su proporcionalidad y aparte para seguir creciendo en lo que en este club satélite ¿cierto? de Parque de los Patricios y es el de la colectividad por eso también le hemos invitado a Elena porque ella tiene un área que a mí me apasiona como la responsabilidad social empresaria fundamentalmente el tema de generar fuentes de trabajo porque la capacitación eso lleva todo para que los jóvenes también tengan mejores ingresos para mí el haber descubierto toda esta área me parece que es muy muy importante y te digo Horacio si me permitís también Vicente este año este periodo ha desarrollado un trabajo extraordinario con reconocimientos a no rotarios un programa que está vigente y por favor Horacio involucrate presenta esto está destinado a identificar personas como te digo no rotarias que realizan en el día a día proyectos realmente de servicio humanitarios en forma sumamente desinteresada y voy a dar un ejemplo que siempre Vicente me dice o nos dice y me apasiona de un nene de nueve años que llegó a un hospital con un problema hepático muy serio y por supuesto los padres no podían ser donantes había incompatibilidad y el médico que no era pariente dio la casualidad que si era compatible y el médico donó su hígado parte de su hígado y ese niño se salvó a esas personas por favor hay que identificar eso fue sumamente valioso pero también hay miles de ejemplos en el día a día como la huerta que nos comentaste en el Garrahan entonces estás a tiempo de que tu club nos presente ¿no Vicente? Totalmente lo dijiste todo lo dijiste totalmente hay miles de ejemplos miren por eso dije la observación y la creatividad están está al lado nuestro no hay que ir ni siquiera no hay que tener fibra óptica para encontrar la creatividad del ser humano en todo en el arte en la música y también los proyectos y eso tenemos que ser muy observadores y la comunidad por eso hay miles miles de clubes en todo el mundo para eso nosotros somos pequeños observatorio y a la vez embajadores de esto observatorio porque vamos a encontrar la dos la necesidad y también encontrar aquellos líderes y una vez que recatamos la necesidad trabajamos por esa necesidad y cuando recatamos a esos líderes los llevamos a los reconocimientos que Elena recién nombró al comienzo al nivel en la comunidad después al nivel distrital y por último al nivel mundial o sea no es que queda solamente un cuadro para colgar en la pared al contrario estos reconocimientos no son a título personal estos reconocimientos son para contagiar a la juventud de que el mundo no termina no termina con los defectos de otros no estoy de acuerdo y nos quedan dos o tres minutos de programa y querías saber a nivel no sé si nacional o internacional básicamente qué podemos hacer desde Rotary para que aparezcan las vacunas ¿cierto? porque nosotros estamos buscando principalmente para los adultos mayores ¿cierto? aquellos que superan hoy todavía no se ha vacunado a los que superan los ochenta los otros todavía no los de setenta ni los de setenta ¿hay alguna forma que Rotary tome algún protagonismo en este tema? Rotary ha solicitado ya ha solicitado y no han solicitado pero hay una ley mundial que ni una organización ni una empresa incluyo los laboratorios pueden adquirir el producto para uso comercial o particular quiero decir si Rotary adquiriría esos medicamentos esa vacuna para ser donados no están permitidos ni a nivel nacional ni a nivel internacional y Rotary está trabajando sobre eso una vez que las decisiones políticas mundiales decidan liberar Rotary seguramente seguramente va a ser uno de los primeros y va a ser convocado a nivel mundial por la ONU porque somos la única red solidaria estamos preparados para intervenir en todos los países del mundo y en todos los lugares que no llega otra organización para vacunar a las personas no solo mayores de 70 años sino también aquellas personas que tienen dificultades de salud y aquellas personas que económicamente o distanciadamente no están en los centros de vacunación yo les agradezco mucho el operador me está haciendo teña para que el programa se esté terminando yo les agradezco básicamente primero a la dama a Elena y a vos Vicente la oportunidad que me han dado de entrevistarlo un día domingo yo también creo que voy a comer pasta soy de interseñora yo también yo también vamos a hacer unos raviocitos y de esta a la comida árabe por supuesto así que les agradezco mucho y les deseo éxito a los dos y bueno y nuestra audición cierto está siempre abierta para lo que es Rotary para lo que es la colectividad los días domingos y los días jueves vamos a hablar de diplomacia de política y de economía que es un tema que realmente que es más que es tan bueno que es tan bueno que es tan bueno que es tan bueno ¡Gracias!